Un Sinaloense como pocos Una voz, una voz que no dejarás de admirar El escenario lo llena de aplausos cada vez que lo ve brillar La voz que puso su estilo a la música sinaloense Enamorarse es un error, nada debo recucharte Sin embargo se repite la historia, te sigo amando aunque no debería La voz que ha sonado más de veinte años en todo lo alto Hoy toda su energía, su dinamismo, su talento Y su potente voz sonará como nunca ¡Jorge Medina! Y hoy estaremos al cien y pasadito Una vida equilibrada, buenas damas, buenas trozos Con billete en la bolsa Ya traigo el trago en la mano Con mi viejo disfrutante Y una muy buena fiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho Pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Jorge Medina Jorge Medina Su música ha recorrido el mundo entero Y ahora serás parte de su energía Y lo más seguro Es que lo vas a disfrutar Pero lo más seguro Es que no pueda hacerlo Porque sigues dentro de mi lado izquierdo Ya, 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 ya Es la hora del reencuentro Ya vienes subiendo al escenario Espero que tú me añores por las noches Y que a llanto abierto sufras por mis besos Que solo te abraces de la soledad Y tu arrepentimiento Un sinaloense que es grande de corazón Talento, dinamismo, energía y elegancia Todo en una sola persona Hoy pido enamorarse Para qué complicarse más No me pidas lo que no te puedo dar Se quedan con el rey de los escenarios Jorge Medina Jorge Medina Buenísimas noches Bienvenidos a la fiesta ¡Llegó aquí Medina, muchachos! Es un placer saludarlos Un placer Está de nueva cuenta aquí en Lejano Muchísimas gracias por invitarnos El brazo diviertos de nosotros Esta noche Llegó Jorge Medina Y arriba las mujeres Desde el abuelo a Todejo Dice que nací en el roble Me dice que soy arriero Porque le chifló en el mar Si les aviento sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Que gozo de la mamita chingado Feliz día de San Valentín Pónganse al boirense Con todo esta noche De amor Ay, mamá por mi voz Por eso me sorrego Que me sigan las olas Que me toquen el caliente Que se fuese el niño perdido Y por último en Puerto Rico Ya que vean como lo digo Ay, ay, ay Arriba Mosaatlán Sinaloa Comencemos Hugo Salud por la vida viejo Salud por el amor Vamos a empezar Vamos a acabar con las trotas Eh, compañero Vamos a ver a todos Vamos al mundo cantando Te recuerdo Te recuerdo dijiste una vez Que fácil sería Y en el momento que quisieras Salisco Lo olvidaría Y ahora que te encuentro aquí Me sorprendo No entiendo bien Desconozco los motivos Que te quiero volver Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo dijiste una vez Que yo no era tu vida Y el amor que yo sentía por ti Solo te divertía Y es por eso Y es por eso que no comprendo Te desconozco Cuéntame Yo te perdono Pero no No regresaré Tal vez Tal vez Nunca te había pasado Te ganaron las emociones Y ya te rompé el corazón Y hoy Hoy te salió al revés Tal vez Cuando me hiciste un lado Te faltaron mis canciones Y el espacio que tu corazón dejé Te queda grande a él Y aunque me duele que has fallado Ya no te quiero más tarde Te quemaste por jugar con juegos Terminaste más tu juego Y yo Y yo Te quedaré Arriba Jalisco, negro Bienvenidos a esta fiesta Muchísimas gracias Vamos a hacer un recuento Un recuento De las paredes canciones ¿Qué te dieron? Me perdonan el amor Por decirte la verdad Marota Pero ya me cansé De esperarme a querer Que se esté idiota Soy tu amante Lo sé Reconocí casada Es horrible Sentirse dos y rabia Es que quiero tener Tus besos, tu calor Sin despedida Quiero a tu vida Para ya no quedarnos escondidas ¿Cómo dice? Quiero accedirte el amor Como me deja de ganar En la sala buena noche Y ya está A dos de noces Es cariño a tu beso No importa que me haces En los puritos huesos Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y nosotros somos Es que quiero cenar Tus besos, tu calor Sin despedida Quiero a tu libertad Para ya no quedarnos escondidas Quiero hacerte el amor Como me deja de ganar En la sala buena noche Y ya está Arriba las mujeres En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Y ya está Arriba las mujeres En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Bueno, bienvenidos Todos los colegas músicos Ahí te va a salón Y con tu amor Que Al marcalino Panivino Ese que se te quite Vienes con todo en la camioneta Ese orgullo Ese orgullo mujer Vivir entre las mujeres Vivir entre las mujeres Y yo te digo Que ya tengo nuevos amores Y cuatro veces Y cuatro veces Y cuatro veces Y cuatro veces Me voy a estar Y los otros cuatro Y los otros cuatro Eso es todo chica Y yo sigo con otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Te había sabido Amor 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 Y caridad Ay, le voy a saludo A don Manuel Y a don Carlos Feliz cumpleaños, viejo Y cuatro veces Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y cuatro veces Y cuatro veces Me voy a estar Con otra Y los otros cuatro Te sigo Con otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra ¿Qué le haces, mija? ¿Qué le haces? Me gustan grandotas Pa' que me bajen El cereal Del refri Ay, qué destino Para ponerse a llorar Arriba, Jalisco Madro Aquellos ojitos verdes Porque se andarán ponceando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran Que suspiran Que todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando estoy por esos campos Me digo a los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida jueves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes ¡Compá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suspirar Queremos hacer un pequeño desmadre esta noche Dentro de todo lo que vamos a tocar, maestros Talento de televisión ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a bailar todos juntos arriba! ¡Ele, ay, ay, ay! ¡Ele, ay, ay, ay! ¡Ele, ay, 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 ay! ¡No tiene talento, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que cae esa sensación No tiene talento, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Quiero hacer lo que cansa sensación, sabor Aquí está la joven con esta banda mucho mejor Que la entrada y soya de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Calzó Entre los bandores la simpatía fue su esplendor Entre las sonrisas la simpatía fue la razón Es que su palanca fuera su cuervo Y no suba, no, de arriba la mujer Calzó Fuebate, fuebate como enoce, mi hijo Manos arriba, manos arriba Manos arriba Manos arriba Mano arriba Mano arriba Feliz cumpleaños Ramón No tiene aliento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tracero que causa sensación No tiene aliento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tracero que causa sensación A cambio el cultivo del dramático lo embrugó Goyó su grosera poquito a poco y el cañón Y así fue la estrella más de Santa Dentro del show Crayó Fue su colecena donde había tanto buenismo Fue su colecena donde había años y solos Y a pesar de todo sigue ganhando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chavalante Pero mira, 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 mira que elegante Sera que ella tiene una cosa preciosa Sera que ella tiene una cosa preciosa Pero mira, mira, mira como son las cosas Pero mira, mira, mira como son las cosas ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¡Muévanse, chico, muévanse! ¡Abajo! Yo me conozco, la sierra Yo me conozco, toda la sierra de Quiroga ¡Arriba Michoacán! ¡Aquí todos los caminos de música! ¡Arriba Michoacán, cabrones! Y primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Recuerda, le puedo andar Yo no soy Juan Corrado Pero soy de Quiroga ¿Cuánto costará la sierra? De Quiroga, Nacolima Yo traigo entre seca y seca El agua que hay en aguililla Ahí los gallos son finos Y las muchachas gorditas Ya no va a cerrar Y desplazando a mis pistas Yo soy la veros urinar Que aterriza en cualquier mil mar Además el día que caerá Caerán muchos de allá arriba Y ya se quedó Y ya se quedó Trim del rey De Palma Rúa Se acabaron el rey Se acabaron los barrios Oiga Y ya se acabaron los barrios Y ya se acabaron los barrios Porque a su vez se perdían Me fallaron los barrios Me fallo allá por el suavallón Yo soy casco efectivo Y pronto les daré su favor Ya no va a cerrar Y desplazando a mis pistas Yo soy la veros urinar Que aterriza en cualquier mil mar Además el día que caerá Caerán muchos de allá arriba ¿Dónde están las tequileras? ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Pues estoy chingada madre También estás otra vez Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como al final De plumeas, de amores nuevos Yo no sé si para herirme Y si te vea mentiras Yo sí lo hice de verdad Y mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba pidiendo Y se me hace muy difícil Pero déjame pensarlo Pero tú también si vuelvo Dime que me va a dar Nadie da para tu temblor Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y me estás oyendo Y me estás oyendo pinche sorda La agresividad ¿Lo que había escuchado? ¡Viva México, cabrones! ¡Arriba Jalisco, mija! ¡Arriba Jalisco, mija! ¡Arriba Jalisco, mija! ¡Arriba Jalisco, mija! a gusto, que se esparza, que llegue el hombre relajado pa' su casa. Mi querido Santiago, el que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, pero tú también si vuelves, dime que te matas. Nadie da pa' tu hermano, y si otro gana por lo que haces. Arriba Mazatlán hijo de su chingante. Yo también, yo también quiero ganar. Me encanta la gente de Veracruz. El entrador está saliente. Aún se te va a ir dando, se va a seguir en el rigo. Estador. Lugia. Arriba Mazarin. Lugia. 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 a la tamborita, que la ve destrozando corazones, que va a ver cuando va a partir la plaza, una flor o baile que le querida. ¿Qué poco? 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 ¿Qué poco es la cosita? ¿Qué poco? 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 ¿Qué poco esas cositas? ¿Qué poco? ¡Fato! Claro, seguro que esta canción no puede faltar nunca en la historia Porque es la mejor canción que he cantado yo toda mi vida Bueno Si, talía, hablas tú No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos crees? ¿Qué parte de él no refieres? Vete con que te dé la gana y no vuelvas a hablar Me está escuchando, que te ha suplido Y la verdad es que lo haces mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no vuelques quedarte ahí Yo no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti, te dejo a ti merecidas, si vas a colgar o no Si quieres acormentarte con el alta voz Y muerta de celos y muerta de celos y de rabia Que te dejo a ti, te dejo a ti, te dejo a ti Y no vuelvas a hablar, te está escuchando, que te ha suplido Y la verdad es que lo haces mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no vuelves quedarte ahí Yo no vuelvas a ti, yo no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti, te dejo a ti, te dejo a ti Si quieres acormentarte Y muerta de celos y de rabia Que acabo de ver, no sabes dónde es esto Arriba Santa Cruz de las Flores, Jalisco Con mucho cariño para usted Para todo mal Arriba Guajaca, compa Ahí le voy un saludo, Paco Parque Aquí anda, aquí anda la escandalosa Arriba Mazatlán, Sinaloa Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Que la gente, Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte, jovencita No penetró No penetró Que al cabo, mi gusto es Pero sin mi vida, yo te de Seguir amando, mi gusto es Pero jovencita Pero jovencita, yo te de Seguir los brazos A donde estés A donde estés Que al cabo, mi gusto es Que al cabo, mi gusto es Pero jovencita, que al cabo, mi gusto es Marranda 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 con la banda Realmente nos dedicamos un poquito más al show Pero vamos a ponerle pimienta para los paisanos Arriba la concha Sinaloa Estuve a punto de decir Nayarit Pero vamos a hablar también para la gente de Nayarit Es que están bien pegaditos ¿Ves? Señor Arriba el charco Icuazuchicá Madre Yerro por la costera ¡Avenos! Hoy que el vecino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario La gata del recodo Para cantarle un corrido a más atrás Yo sé que llevo Estar contigo en mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega Mi caldo a la montaña Siente en el paro Se escuche mi canción Ay, qué bonito el paseo de este escenario Ay, qué bonita También si se te relaja Ay, ya es un pobre Que sea este minario Así la vida Se pasa sin llorar Y estoy por ello Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Le sigo a mi cantar Que el día de todo Sucede es un orgullo Es un orgullo De ser de más atrás Esas mujeres que vienen por mujeres Ante la rosa Las van a comparar Buenas rojas Que ganan los carreres No diré ellas Si tienen algo más Y no sus hombres No quiero decirles Que son amigos Y no lo hacen en verdad Y sin que olviden Sus típicas arañas Feliz con todo Lo que hay en Mazatlán Ay, qué bonito El paseo de este escenario Ay, qué bonita También su catedral Aquí a su pueblo Esa gente millonario Porque la vida Se pasa sin llorar Yo soy por ello Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les doy para mi cantar El peado en todo Su celo azul El orgullo El gran orgullo De ser de más atrás Gonzalo para Veracruz Con mucho cariño Aquí tengo gente arriba Yo quiero beber esta noche Todas las solteras Arriba Vamos a mover el bote Como anoche Arriba en el arito Cuando se quiere Como te quise La nariz de la nariz Que me abriste Te voy a ver Que ella recorda Pero yo no puedo Ahora volver Hoy es presionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Rogar por tu alma Hoy es presionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Rogar por tu alma Arriba en el arito Arriba en el arito Voy a volver Que yo me muera Y recordarte Que yo me muera Pero yo no puedo Ahora olvidarte Venga Tu eres presionera Que hacia mi vida En el arito Yo no encuentro nada Hoy es presionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Rogar por tu alma Hoy es presionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Rogar por tu alma Arriba mujeres, arriba Arriba en la América No, arriba en la chiva Cuando se quiere como tú dices Cata de cerrar la vida que me abriste Yo vuelvo a mantener a recordarte Pero yo no voy a dar algo que me abriste Oye, tres chones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, tres chones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, tres chones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, tres chones, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Se fueron las señoras, güey Y dejá, espérame, espérame Se fueron las señoras y dejaron a los vatos acá Y se fueron a servir ellas solas Y ya no volvieron para este lado Las estoy viendo No importa señora Yo también estoy casado El estar a dieta no te impide ver el menú Así que usted siga disfrutando Ahora sí maestro Ahí le va un saludo para Durango viejo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa, fuente! ¡Arriba, Julián Campina! ¡Loyas! ¡Llegó regalando un besito a las puertas de un palete! Un gallo tiro llenaba y se lo volvió a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando a quien le gritó a los partidos retabas Quería jugar los billones A una pelea extraordinaria Bastante muy disfrutado Un hombre se levantó Le di corre, no maldito Te quitaré la locón Me gustaría más poco escuchar Y me logras el valor ¡Ay, bárbaro! ¡Hasta, cuantado y con Baclavio! ¡Arriba, con Gordia! ¡Sinaloa y con la chica! ¡Hasta, cosillas, comar en mitad! ¡Hasta, Luis Potosí! ¡Hasta, cuantado y con Baclavio! 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 Cantaba en el ruado, que había muerto algo malo Entre viejos del gallo tiró, impreso malo gallero Urique lleva una bolsa a reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua, de San Luis Potosí Ahí tiene su gallinano Y para bien y para mal, verdadero, de ti me acuerdo Cuando te saco el mundo de una relación, mija, asunto muerto Y te he contado que yo hago mal, no es cosa mía No tengo tiempo de cantar en libertad, en tontería Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Y es raro que me olvide de una dama, sobre todo si pude una luz en mi alma Perdón, ¿por qué? La vida es la que cobre en estos casos Si tú me has traicionado, es tu pecado Y tú la mente, Dios, ha de juzgarlo Arriba Coyotita Hey viejo, acá tengo un pavo, por favor Es que es para que tú ascojas la canción Vengase Vengase, vengase Vengase Para deje, para mal, verdadero, de ti me acuerdo Para deje, para mal, verdadero, de ti me acuerdo Para olvidar, un mal recuerdo ¡Arriba Puebla! Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque, la vida es que a quien corra y que decide El número en la casa sí coincide Pero el hombre que buscas, aquí no vive Pero, ¿pero qué haríamos sin la Mónica? ¿Qué haríamos sin la Mónica? Es mejor sin ti, para no pelearme con tu forma de pensar Para no agotarme intentando controlar Los malditos celos que no van al caso, ya lo pensé bien Ya no me caso, es mejor sin ti A mí no me gusta que me quieran imponer Y no me prometas que te vas a componer No eres la pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguirá No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto, niña gatillosa Eres la mujer, lo que necesito Deje de quedarte, de sentir bonito No será contigo la mujer hermosa Y tampoco la luna de miel es gracia Eres obligada, eres timadura No entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo Es mejor sin ti, para no agredirnos por cualquier estupidez Para no dar vueltas, para no dar vueltas Para no dar vueltas, a hospitales por estrés Se quedan los ojos con tus intenciones Y sospecho, no odian la negociación No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto, niña gatillosa Eres lo contrario a lo que necesito Deje de quererte, de sentir bonito No será contigo No será contigo la mujer hermosa Y tampoco la luna de miel es gracia Eres obligada, eres timadura No entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo No será contigo la vecindadura Arriba las viejas borrachas ¡A la mala! La bola se va y se fue Quebran la, quebran la cob Kinda Que se vuelva para la sonda Que se va a rota verde Que se pare tres veces y uno Dos, 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 tres Abajo, 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 abajo Arriba, arriba Vuelva, abuela Abanico, abanico, abanico Y abaniquito de ala De nadie, abaniquito Abaniquito de ala De la mano, abaniquito Abaniquito de ala De nadie, abaniquito Abaniquito de ala Que sigue la bola Se va, se va, se va 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 la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Juevelo, juevelo, juevelo La cadera, la cadera El de la rumba soy yo Baila bien esa rumbida El de la rumba soy yo Baina bien esa rumbida El de la rumba soy yo Que sigue la bola Se va, se va, se va la bola O se va, se va la bola Que se pare la bola Pa vir, se va, se va la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se pare tres veces, muchachos La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Arriba los venados de Mazatán Jenny Ya llegó Coyotistán o no ha llegado todavía No ha llegado, no ha venido a Coyotistán No ha llegado, hola Que brinque, que brinque, que brinque, que brinque Yo la, yo, espérenme, espérenme Yo la conozco a ella, de hace bastante tiempo Yo estaba bien morrillo y nunca crecí Y ella iba a ver los de la arrolladora Y pues ya estábamos ahí Que no pasó nada nunca Hay que aclararlo Pero Ah Que porque no quise, dice Arriba, arriba de Michoacán Mándale viejo Amémonos más Es que bonita canción Acabo de venir, chica Venga A la llave de hoy Arriba Coyotistán, Copaceta Vámonos con Iberito Mechuta A la llave de Que me desprecio Porque reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste a un bajo lugar Por ser debajo me despreciaron Y pistotearon Y pistotearon Mi degredad Mata los daños De vacas gordas Que sienten perros Para que lograr El amor y el dinero No se logran Nunca sin rayos Sin jugar he perdido Que guapo, hombre Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr Pues la banda ya me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Ay, hermano Arriba Guasave, Sinaloa Y arriba Mazatlán Y Juazuchica, Madre Arriba Guasave, Sinaloa En estas montañas Azul acero Me traen recuerdos De un gran lugar Que hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No ha vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Yo tengo un sueño Que no he logrado Y no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran Nunca sin rayos Sin jugar he perdido Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr La banda ya me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Queremos dar un saludo Para Jovita Con mucho cariño Un saludo Para las familias Mazatlecas Y a las esposas Que vinieron con sus Esposos Arriba Jalisco Los dos enamorados De esta noche Todos los románticos Feliz día De San Valentín Muchachos ¿Dónde está el Pablo? No tienes que comer Contrarte Verte bien Y yo Yo así te hago No tienes que tener Una pegora y de amor Y el pie de tu lado Te quiero ver Como eres Porque como soy Tú me quieres El amor Mi niña Esa natural No le haces bailar Y me hago cabello Así Luce bello Así Luce bello Por tu dulzura Yo estoy contigo Y te he venido Porque te admiro Como mujer Por tus tangones Eres más alta Pero me encanta Como me llevas Cuando te parás Sobre mis pies Arriba las mujeres Y nosotros Abajo de ellas Santa Cruz de las Flores No cuidas tu vestido Yo te quiero Así Y así Como te levantas No tienes que comer De cremos A tu piel No Así me encanta Te quiero Te quiero Por ser Muere Porque como soy Tú me quieres Que el amor El amor Mi niña Esa natural No le haces bailar Así 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 Por tu dulzura Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tangones Pero me encanta Como me besas Cuando te parás Sobre mis pies Sobre mis pies Besos Besos Y nos mandaron Un salón muy cariñoso Para mi copa Pablo Que no sé con quién viene Un salón para él Y para toda su familia Con mucho cariño Arriba Coyotitán Sinaloa Viejo Te estamos esperando Hombre Órale con gana Tierra por la costera ¡Gala! 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 ¡Yoy! ¡Exactente! ¡Tronpa! ¡Luya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Partiendo! ¡Chala de la Unión! ¡Para! ¡Bueno! ¡No, mi mano, Juan Papaslo! ¡Arriba, Guadalajara, Cali, como viejo! ¡Arriba, Pesacánica! ¡Venga, la quebra, la quebra! ¡Venga, la quebra, la quebra, la quebra! ¡Arriba, mis choceros, muchachos! ¡Grábenlo, grábenlo! Les informo a todos los cantantes y músicos que están bien grabados por la cámara de palos ¡Y los invitamos a suscribirse a su canal de YouTube! ¡Arriba, ya! ¿Qué dijo eso? Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Deja el tono Tus ojitos hermosos ¡Déjalo, déjalo! Te van a platicar Es que me interrumpió ¡Viva, Pesacánica! Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Ya no vas a poder ¡Mija! ¡Yo ya te perdí la fe! ¡Ahí le voy, compa Eduardo! ¡Haga si bueno y todo! No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Y yo no me he delineado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en un atarde Y el atardecerá Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también No fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Que van a platicar de mí Las noches de ti y yo nací Que guardan los secretos Que sólo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Lo que quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Sí Miren, flaca Sin decir nombres Ahí están sus canciones Men van a platicar de mí Y van a preguntar también Que fue lo que pasó y se miraban tan felices Que se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Que van a platicar de mí, las noches que si yo negué Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Que se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe ¡Adiós! 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 ahora estoy esperando que llegue a mí la que me era la noche es para que te tomes la pinche cerveza es que yo me acuerdo que después de los partidos de béisbol y bien con unas salchichas en el estadio los venados que delicia dios mío santo venga para acá venga para acá que le estoy esperando le preparé un trabajo después está solito de ella y un dos y mueve la bombi Mueve la pompi, pompi, mueve la pompi, 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 pompi Fue su chingada madre, se lo tomo como si fuera agua se lo tomó me asusté yo pensé que era una broma tuya no agarra el mío tú pensaste que era café usualmente subo a veces café y engaño a la gente pero no este es whisky de verdad entonces viene acompañada verdad si verdad no 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 es que es que no se trata de eso ella tiene una pinche voz de terciopelo que a mí me encanta o sea hay gente que cantamos todos pero capaz de hacerte vibrar y qué se chingue a su madre para qué hablo tanto a hay que soltarla maestros de maestros ella es y arriba las mujeres ah por favor y ya me acabé dos cartones tomé tequila montones y el olvido no ha llegado y ya fui a rezar a la iglesia puse un guay de cabeza y el olvido no ha llegado y ya tuve nuevos amores y ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado que olvido tan te saludo parece que viene burro que olvido tan desgraciado és Y no llega el olvido Me ha sido tonto en alguna esquina Y no llega el olvido Y por más que tanto mi mente no se olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos me pongo unas pedas No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero ¡Esa no! Y así es mi divino Y arriba más atrás sin nada Y no llega el olvido Me ha sido tonto en alguna esquina Y no llega el olvido Y por más que tanto mi mente no se olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo pisteo ¡Oh, oh, 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 oh! Ánimo René Mientras yo Mientras yo Mientras yo ¡Ven a la cara, los autores! ¡Estoy viendo! ¡Arriba, más atrás, Cigarán! ¡Ánimo, Juan Juan Pablo! ¡Arriba, juicio, Calixto! ¡Arriba, más atrás, Cigarán! ¡Abajo, arriba! ¡Bien, buena! ¡Arriba, más atrás, Cigarán! ¡Ariba, los pesqueiros! ¡A andar muy solos, los cinco cabrones! ¡No están aparentando! ¡Abajo, abajo! ¡Ajú, abajo! ¡Con eso está morado! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy es cumpleaños de muchas personas especiales que están aquí con nosotros ¡Es un cumpleaños! ¡Arriba, más atrás! ¡Saludos, Logar! ¡Saludos! La Marisma Es uno que conoce el mundo, oiga Hemos andado por la Libre y por el Monte Y conocemos un saludo para toda la gente A mi compa Pablo A todo el equipo del Conjunto Primavera Al representante, pues a mi compa Pablo está con su familia por ahí Le mando un abrazo y un saludo con mucho cariño Yo, gracias por la invitación Y bueno, esta canción se llama Secretos de mi Memoria Es para la cumpleañera futura ¡Feliz cumpleaños a ti! Cuando sea que sea, güey Y gracias por recordármela porque de repente Nos clavamos en el rollo del desmadre Y se nos va la onda de lo que realmente es valioso, ¿no? Esta canción es muy, muy hermosa Y espero que la recuerden Un saludo para el Sancho Allá anda, no como no Espérenme tantito Maestros, por favor ¡A la pesqueira! Saludos, la montosa, la pesqueira, la obrera Todo ese rollo ¡Hola! ¡Se complace los secretos de mi memoria! La menor ¡La menor! La menor Encontré una plaza, de aquel muro gris, aún iba Me hizo recordar el tiempo, en que te conocí De que es muy guapa, de recuerdo sin cadena Cualquier cosa que cometemos, con la eternidad de un beso De estas miradas, se lo quedó Y a bocarte, fue lo que sentí Que el mundo se acabará, después Hablarte y amarte, soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto, ahora los dos somos aquí de vos Y sin embargo se repite la historia, me sigo amando que no debería Y en los secretos de mi memoria, siempre soñé con verte en día Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerse todo, de recodía Solo una vez, por siempre mi día ¡Arriba la mujer! 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 ¡Señorita! Y aquel muro gris, sigue igual Tal vez serán los recuerdos, a los que no dejan pasar tu edad Reír y abrazarte, fue lo que sentí, yo sé Porque el mundo se acabará después Hablarte y amarte, se me olvidaba, no está permitido Hoy es muy difícil, hoy solo puedo ser conmigo Sin embargo se repite la historia, yo sigo amando que no debería Y en los secretos de mi memoria, siempre soñé con que eres mía Sin embargo se repite la historia, yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerme aquí, de nuevo día, solo día ¡Viva México! Por siempre mía ¡Viva México! Apenas de tu edad Apenas de tu edad ¿Qué andas ahí? Apenas de tu edad Apenas de tu edad Ya que tú te me fuiste Te pide la crenada Lo único que me faltaba La cruz de tu edad Para que te fuiste suata Y ni más a ganar Para ser que te llevas A la chingada Y ahora dices Que la cara Que esta es de vergonza te abre Pero más que más te duela Te mandé a chingar tu madre Para que te fuiste suata Y ni más a ganar Para ser que te llevas Que te llevas la chingada Para que aprendas A no morder la madre Pero intenta Que te llevas la chingada Ahora yo te mando lejos Te llevas los disimulos Pero si no te quiero en casa Sigue tú me entiendes Que te llevas la chingada Música Para que te llevas la chingada Para que te fuiste suata Para que te fuiste suata Que te llevas la chingada Para que te llevas la chingada Para que te llevas la chingada Para que te llevas la chingada ¿Vas a hacer algo importante con ella? Yo tengo una chingada Que quise mucho en Sonora Ella es Quedita es Variaban las cartas Para que te llevas la chingada ¡Arriba Cacharotá, Rosario! ¡Ánimo, Reyes! ¡Arriba Mayarí, Goberio! ¡Arriba Mayarí, Goberio! ¡Arriba Mayarí, Goberio! ¡Arriba Mayarí, Goberio! ¡No, Reyes! ¡Arriba Mayarí! ¡Abajo! 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 ¿Dónde está el rey? ¡García! ¡Abajo! ¡Ajú, ah, ajú! Arriba las mujeres Y arriba los borrachos Arriba las abuelas Más de rojo Arriba las mujeres Después de los fríos que hacían en el pinche estado En Iztlahuaca, en el estado de México En Hualupita, en Toluca En la caja del trailer ¿En dónde? En la caja del trailer Apenas el Hugo le sabe Maestros, me acompañan con una canción Esta es una sorpresa preparada para ti Yo la iba a cantar, pero tú me dijiste No, cántala, cántala Que te valga madre Los románticos enamorados Gracias para ustedes Arriba las mujeres Gracias compa Jorge Compa Hugo Compa Jorge Compa Juanillo Despierto y siento tantas ganas de verte Y es que entre el brillo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres El brillo que me baña con su dulzura Tú eres mi luna y tú eres mi luna y tú eres mi luna y tú eres tu son Te has dado a mi vida tantos motivos Y no voy a vivir si no estás aquí Ya ni siquiera me siento en su Pero héroe que va conquistando Mujeres, nadie está siniestra Ahora solamente te quedo aquí No ha quedado nada De aquel maridoso Nada de aquel rompecorazones Nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas Esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tú tendrás caricia Verme en otros brazos Esa idea ni siquiera la consigo Tal vez suenan raras todas mis palabras Pero este amor Es de ti exclusivo Arriba los enamorados Es su compa René García Y el compa Jorge Mi admiración y respeto viejo Éxito total Larga vida Un placer Que vive el amor Que vive el amor No ha quedado nada De aquel maridoso Nada de aquel rompecorazones Nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas Esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tengo tus piernas caricias Verme en otros brazos Esa idea ni siquiera la consigo Tal vez suene rara toda mi palabra Pero este amor Es de ti exclusivo Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Con cariño Su compa René García Con Paco Jorge Gracias Con la oportunidad El aplauso Con el vio René El aplauso bonito Pasatlan Sinaloa Presente hoy Para todas las parejitas Denle un beso muchachos Venga Mire señor Yo no quería hacer esto Espérame tantito Espérame tantito Yo no quería hacer esto Pero la señora estuvo insistiendo Entonces me trajo el papel Y me quedo pensando Pues cual canción es Dije yo Pues sin chingada Madre Y Y yo dije Pues la de cantar Los huracanes Del norte Porque luego salen Pa' que te casabas Juan Y todas esas madres Entonces Me gustan Los huracanes Una surba La surba dorada Huevo Y la señora vino Y me pide la canción No me has cantado La pinche canción Del santo Ya sé cual es Me da terror Que me descubra Mi segunda vida Me da terror Que te descubra Mi segunda vida Que se escape No me rega En cualquier momento Que se dé cuenta Que mi ropa Huele a piel a llena Me da vergüenza Imaginar Que sepa que le miento Me da coraje Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida En un secreto Porque a mi corazón No ha repartido Sin rech Una mujer me ha pedido Esperándole casi La otra Contando los días Que pasan Para volver a verlos Desbordados de sed Con los labios Andriemos De comer Con la cabeza La mitad de mi vida Es la mentira Más de ella No pudiera elegir Yo la estaba A las dos O moriría Sin rech Siento un vaso Que me está confundiendo Mi corazón No entiende El daño Que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida En un secreto Porque mi corazón Lo ha repartido Sin rech Una coña me ha pedido Esperando en la casa Y la otra Contando los días Que pasan Para volver a verlos Desbordados de sed Con los labios Andriemos Los labios De comer Los labios De comer Los labios De comer La mitad de mi vida Es la mentira Más de ella No pudiera elegir Yo la estaba O a las dos O moriría Sin ella Un placer Un placer Un placer Y la otra Y la otra Es la que se O a las dos Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra Fuevelo, fuevelo Fuevelo, fuevelo Fuevelo, lo que yo quiero es orar Que salga el gol, lo que yo quiero es orar Que salga el gol, con la barra, con los chiquitos Lo que yo quiero es orar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yucatán! ¡Ponto, ponto, 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 ponto! ¿Dónde están los tequileros de esta noche? ¡Arriba las águilas de la América, Julián! ¡Saludos a mi Tocayo, Jorge! ¡Bienvenciones viejo! ¡Arriba Santa Cruz de las Flores, Jalisco! ¡Michuacán! ¡Arriba Zamora, mija! ¡Todo listo en el cajón de los sustos! ¡Arriba! 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 ¿Vale, Caite? ¡Quince Toros! ¡Quince Jinetes! ¡ires y ¡Arriba! ¡Quince Toros! ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!